En el sur de Brasil, las inundaciones dejan una devastación nunca antes vista en la región. Más de 100 personas han muerto. Eso es lo que se cree, pero la cifra podría crecer porque hay más de 136 personas desaparecidas. Es una catástrofe que padecen casi un millón y medio de residentes en un país que sufre en el último tiempo las consecuencias del cambio climático. Hoy el presidente Lula da Silva anunció ayuda económica para los afectados. Las imágenes dan cuenta del impacto de las inundaciones. El 80% del territorio de Río Grande do Sul está bajo el agua.